Debido a la contingencia que estamos viviendo últimamente, la gran generalidad de las familias ha sido confinada a sus hogares. Y hemos recibido una cantidad de mensajes indeterminada de que la mujer no entiende con quién está viviendo. No comprende qué es lo que le sucede a ese... ¿cómo decirlo? ¿Bodoque o estorbo? Bueno, a esa persona que eligió como pareja no la entiende, pero para nada. Entonces nos hemos dado a la tarea de entrevistar a uno de ellos para que nos responda algunas preguntitas muy, muy sencillas y salgas tú de la duda. Así que, pues, vamos con las primeras preguntas a ver qué nos responde don Juanito. Vamos a ver... Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, querido público. Sí, efectivamente. Efectivamente, a nosotros, a nosotros nos gusta ser el único. Y nadie más. Qué esperanzas, hombre, que haya un hombre más en la vida de mi mujer. Hombre, pero para nada. Oh, mi mujer, yo la agarré nuevecita. Y así es como me gusta que esté. Que nadie la mire, que nadie la toque, que nadie se le arrime. Luego, ahí encerrada en la casa. Así es como a mí me gusta. Parte. ¿Qué más puede pedir? Mira. Si, pues, yo soy el más deseable, el más chiquitito, papacito. Aunque esperan, no hay nadie mejor que yo. ¿O qué? ¿Qué me puede criticar? ¿Qué me puede criticar? Nada, nada. O le gusto, o se cuadra por la derecha luego. Pues, entonces, ¿para qué la quiero yo o qué? Que quede eso bien claro. Así, así somos los hombres. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir yo de eso? Ah, pues, mi mejor amigo, pues, sí, este, pues, ¿cómo decirlo? Era, o sea, ya. ¿Qué vale? Ah, mira nomás, grandote. Ese, ese, mi hijo. Es, eh, cómo no platicar con él, hombre, cada mañana, hombre. Tan, tan bonito que amanece, hombre. Hombre, bonito, bonito, fuerte, garañón, como debe ser. ¿Qué esperan? No, ¿qué? ¿Qué? ¿El de mi compadre? No, hombre, no. Grande, este. Hombre, no, ninguno, no, incomparable. Y, pues, mal le vale a mi vieja. ¿Qué? ¿Qué, conoces otro o qué? No, ¿cómo? ¿Conoces otro? ¿Qué, pues? ¿Cómo, pues? Hombre, no, 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 no. No, no, platicar con el amigo. Cuando el amigo crece. La cosa se endurece. El amigo manda. ¿Cómo, caramba, no? Que si somos huevones. No, ¿qué esperanzas, hombre? Si todas las mañanas me levanto por ahí en cuanto sale el sol por la ventana. Sí, ¿qué? ¿Qué tiene, qué? Que mi ventana está muy arriba o qué. Bueno, pues, cuando sale el sol por la ventana. Pues, si sale por ahí de las 12, pues, a las 12 me levanto. Pues, ¿cuál es la bronca o qué? Está diciendo, huevón. No, hombre, qué esperanza. No, 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 no. Soy bien trabajador. No le falta nada a mi vieja. Es más, que no me pida nada porque... Pues, ¿qué me puede pedir? Y lo que me pida, pues, se lo consigo, pues, luego. ¿Qué? ¿Por qué? Cuando me la paso a pensar. Pues, estoy pensando. Si estoy sentado ahí en la banqueta, es que estoy pensando. Sí, pues, uno tarda. Uno como hombre tarda en pensar. No me pregunto. No, pues, ¿cómo que nada? ¿Cómo que pensando en nada? No, 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 no. Es como si estuviera carburando la cabeza, pues, de uno. Y uno, pues, está, pues, en la nada donde llegan las ideas, ¿verdad? Sí, no, no, no. ¿Qué esperanza? Huevón, hombre, no. Esto de ayudar en la casa. No, soy bien ayudador. Yo nomás me siento ahí a pensar, ¿verdad? Y desde ahí le digo a mi vieja, mira, mira, eh, tú, Gertrudis. Ahí está su cito, mira. Ahí le voy indicando yo. Gertrudis, allá, mira, las telarañas esas. Esas meras, límpialas. Eso. Cuésele bien los feijoles que quedaron, oye, just. Hombre, pues, dales otra recocida. Pues, uno está pensando todo el tiempo, trabajando todo el tiempo. Por eso, qué huevón. Hombre, qué esperanzas que vas a hacer. Hombre, qué esperando, hombre. Que si somos niñeros. ¡Ay, chulado, hombre! ¡Ay, qué bonito, mi Brandon! ¡Sáquese, órale! ¡Vámonos! ¡No estoy molestando! ¡Claro que sí, hombre! ¿Cómo no vamos a ser niñeros, hombre? Si nos encanta tenerlos aquí. ¡Bray, Brian! ¡Bray, no agarres mis cosas, eh! Que me los voy a agarrar a chingados. Yo, iré... ¡Ah, chamaco, cabrón! ¡Hágase para allá! Iré nomás todo mi auto cagado. Vaya que lo cambie la... La Gertrudis. ¡Órale! No, sí, sí, somos niñeros. ¿Cómo no, hombre? Si los queremos retear todo. Hombre, pues si sale uno de acá. Cada que uno le da... A la mujer allá. Cada que uno puede... ¿Cómo, cómo? ¡Ay, ya le estoy regando, ah! ¿Cómo? Si se supone... ¡No, que no! Si son bien bonitos los niños. ¡No, hombre! No, uno está feliz aquí en el hogar con los niños. Abrazados, rodeados de niños. ¡Sáquese! Iré todo jedión, todo mocoso. ¡Sáquese para allá! ¡Órale! ¿Qué no ve que estoy grabando? ¡Vámonos! 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 Y si somos niñeros, ¿cómo no, hombre? ¡Claro! ¡Qué esperanzas, hombre! ¡Por supuesto! Que somos territoriales. ¿Territo qué? Hombre, no, 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 nada de eso. No, 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 ¿qué? No, ¿qué? Aquí, mi sillón. ¿Y qué? Nadie se sienta aquí, ¿eh? Ni Brandon, Brian. ¡Ey, Kevin! Nadie, nadie se sienta aquí. Es mi sillón. Y nadie se sienta. ¿Qué? No, te ríe. ¿Qué es territorial? Eso sí no lo entendí. O sea que no, que no nos gusta. No, sáquese para allá, que esta es la zona de su padre. ¡Vámonos! No se arrime para acá. ¿Cómo? ¿Cómo territorial? No entiendo, no entiendo la pregunta. ¿Qué nos gusta tener nuestro propio espacio? No, bueno, pues estamos en casa, estamos compartiendo las cosas. ¿Quién dejó? ¡Getrudes! ¿Quién dejó esas? ¿Quién dejó esas cingaderas ahí? ¿Qué no ves que es mi lugar? No, 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 no. Nos gusta, nos gusta compartir. Sí, claro, hombre. Pues es espacio para todos, para toda la familia, todos, todos aquí. Todos cabemos. ¡Háganse para allá, hombre! ¡Háganle espacio a su padre! Para que puedas tirar las patas y... A ver, pon mis botas allá. Ese es el lugar de mis botas, ahí. No lo muevan de ahí. Y quita tus guaraches de ahí. ¡Hey, Brandon, quítalos de ahí! No, no, no. ¿Qué territoriales vamos a hacer, no, hombre? No, no. Somos bien compartidores. ¿Cómo no? ¿Qué ando de mirón? No, hombre, no. Claro que no, hombre. No, no, si uno es ciego. Uno nomás tiene ojos para su mujer. Pues luego, ¿qué esperan? Chiquita. ¡Ah, mi hija! ¡Qué no, no, hombre! No, 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 no. Yo nomás tengo ojos para mi señora. No, no ando viendo otras mujeres. ¡Ay, joder! ¡Adiós, mija! ¡Ay, me saludas al panedía! ¿Qué horas vas al pan, mamacita? ¡No, no, 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 hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué esperan? ¡No! Uno nomás tiene ojos para la señora. ¿Qué no? ¿Qué ando de mirón, hombre? ¡No, menos! Y menos cuando se voltee. ¡Hija de esto! ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Qué! ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡No, no, no, no! Está en un error. Es un error. Los hombres no somos así. Los hombres somos como cielos. ¿Ah? Como si estuviéramos bien ciegos. No vemos, no tenemos ojos más que para nuestra señora. Así, como caballo de calandria, ¿no? Así, todo tapado. Así nomás. Nomás vemos para la señora. Y acá, por la... ¡Ah! Era la vecina. ¡Ah! ¡No, qué esperanzas, hombre! Somos hombres. Hombre, que nos digan cosas bonitas, hombre. ¡Ah! ¡No, hombre! Pues ni que fuéramos que... Yo creo que... Esas preguntas... ¿Qué puse esas preguntas? Hace mucho que no me dicen nada bonito, mi vieja. Me siento triste, la verdad. ¡Ay! A veces quisiera que mi mamá viniera y me... ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué nos van a decir cosas bonitas? Si somos hombres, no necesitamos que nos digan esas cosas. ¡Nada de eso! ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡Cómo te extraño, mamá! ¡Cómo quisiera que me dijeras cosas bonitas, como cuando yo era niño! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡No! Uno es hombre y no necesita que le digan nada. Con que le den de tragar a uno, no necesita que le digan a uno cosas bonitas. A veces sí quisiera, la verdad, que me abrazaran, que me digieran que estaba bonito mi bigote. ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Qué esperanzas, ni que fuera un ojoto! ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No, no necesito que me digan nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, no! ¡No necesito nada! ¿Que no entendemos lo que nos dicen? ¡A ver, a ver, a ver! Si a mí me dicen una vez, siéntate ahí, pregunto dónde o qué, dónde me siento o qué. No, no me lo digas dos veces, nomás dime dónde. ¿Allá? ¿De veras? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde mero? ¿Allá quieres que me siente allá? ¿Allá? ¿Allá junto al nopal o qué? Bueno, pues dímelo. No, tampoco me lo estoy repitiendo, pues ni que estuviera pendejo luego. ¿O qué? ¿O dónde me dijiste que me sentara? No, 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 no necesitamos que nos estén diciendo las cosas dos, tres veces, pues ni que estuviéramos pendejos, hombre. ¿O qué? ¿Que me esté parado? ¿Cómo, cómo dijiste? ¿Que me vaya y me siente? ¿Eh? Hombre, qué esperanzas, hijo de la chingada. A mí no me regaña nadie, no, hombre, no, ni. Bueno, mi jefa, mi jefecita chula, pues sí, pues sí, de morro me regañaba ayer. Ayer me puso un cagadón, hija. No, 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 pero pues es la jefa, es la jefa. ¿Tú, Gertrudis, qué me vas a...? Sí, Gertrudis, sí, sí, perdóname, pues, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, mía, oh, vida mía, tú sabes que... No, que esperanzas que lo regañen a uno, hombre, pues sí, uno es hombre, pues no. A mí no me regaña nadie, pues luego yo soy aquí el mero, el mero... ¿Qué? Perdón. Perdóname, Gertrudis, la verdad no lo vuelvo a hacer. Ni que fueras mi jefa, ¿qué? ¿O qué? Perdón, ya no te grito, pues, ya no te grito. Perdón, ya no digo nada. Mentiroso. ¿Me está diciendo mentiroso? ¿Enredoso? Hombre, hombre, no, hombre, qué... Ahora sí que no, esa pregunta sí no me gustó, la verdad, que los hombres mentirosos. Los hombres somos hombres, somos bragados. ¿Qué vamos a andar diciendo mentiras, no, hombre? No, 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 no. No, ¿verdad, compadre? ¿Compadre qué? ¿Qué? Ah, la de ayer, no, compadre, no, compadre. Yo, oí, con la comadre, de a cuatro y sin sacarte, compadre. ¿De veras? No, no, qué mentira. No, hombre, compadre, no, si yo soy... No, hombre, compadre. Diario, diarina, 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 compadre. No, mire. Y, gran... Y, gandotote, compadre. Y, no. No, hombre, qué, 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 mentira. Hombre, si ayer estaba, estaba ahí en el rancho, moviendo el ganado, ahí, trabajando, vieja. Sí, sí, no, no. ¿Qué con la otra? Hombre, no, yo no tengo otra. Nomás tengo una. Sí, con esa, la que tú conoces. ¿O qué, de qué me hablas? Otra, ah, otra mujer. Ah, no, 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 no. Mentiras, no, hombre, enredoso, no, hombre, no, 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 jamás una mentira. Hombre, qué esperanza, qué mentira. No, hombre, no, no. No, si somos bien derechitos, porque ni mentiros ni enredosos, nada de eso, nada de eso. ¿Será cierto todo lo que nos platica el compadre Juanito? ¿Tú qué opinas? No sé, ahí te lo dejo de tarea, porque, bueno, fueron las opiniones del compadre Juanito. Yo no sé si así seamos todos los hombres, o nomás algunos, o sea puro cuento. Pero, bueno, ahí quedó respondida la pregunta de algunas de las dudas, porque todavía vienen más para ir despejando, pues, esas cuestiones que le llegan a la mujer de vez en cuando y que dice, ¿será cierto o no será cierto? Soy tu amigo Jorge Luis el Mago y les mando un saludo grandísimo y espero que se le estén pasando todo dar encerraditos en casa. ¡Ay, qué chulada de maíz! Y como siempre recuerden y recuérdenlo muy bien, cuiden a los niños y a las niñas, que son el futuro del mundo.